Hola que tal amigos bienvenidos al ritual del fútbol y el día de hoy estaremos analizando el compromiso por la fecha 7 de la liga pro entre delfín y orense partido que se jugará en el estadio jokai de manta a partir de las 17 horas por un lado tenemos al actual campeón delfín quien viene de empatar en condición de visita ante guayaquil city actualmente el cuadro cetáceo se encuentra ubicado en la novena posición con 7 puntos por su parte orense también viene de rescatar un punto en condición de local ya que empató 1 a 1 ante liga deportiva universitaria de porto viejo actualmente el cuadro manchaleño se ubica en el puesto 11 con 6 puntos y bien llegamos al compromiso que abre esta liga pro 2020 entre delfín y orense sin duda que el favorito en este compromiso es delfín ya que viene realizando una aceptable temporada creo que podrá conseguir los tres puntos en condición del local así que el ganador de este partido entre delfín y orense será el cuadro manavita delfín ya que logrará una victoria por 3 a 1 y bien amigos coméntame tu predicción de este compromiso entre delfín versus orense y bien amigos conmigo será hasta una próxima ocasión un saludo Gracias por ver el video.